Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de Frostborn. Y bueno, quiero aclararles algo, ¿vale? La cuenta donde tenía la familia con la que hacemos raideos se perdió, güey. Y ahora sí fue algo muy cagado, porque para empezar sacó a los integrantes. Una, dos, güey. Estuvo bastante raro. Raro, perdón. Nadie, nadie, nadie había abierto a Dean, güey. Nadie había abierto a Dean. Íbamos a hacer raideo e íbamos a mover las cosas a Dean, ¿no? Ya saben, por estas cuestiones de que ya éramos muchos niveles altos. La cuestión fue de que cuando decido mover las cosas a Dean, hay un bug, no sé cuál. Y entonces lo que pasa es de que cuando me quiero, me vuelvo a meter a la familia, me dio permiso de volverme a meter a la familia. Una, estaba abierto a Dean, pero, o sea, tenía un día 23 horas, ¿no? Ya sabes. Pero no había pasado nada. O sea, güey, no habíamos abierto ni un solo cofre, ni habíamos puesto la ofrenda de Dean. Dos, la familia había desaparecido, ¿ok? Entro a mi base y justamente las cosas que yo iba a mover a Dean desaparecieron. Bueno, ahorita, en estos momentos, este, me, o sea, es que yo voy revisando la, es que es demasiada la información que yo reviso. Créanme, créanme que cuando, cuando yo les doy una noticia es porque ya la revisé en varios foros. Entonces, bueno, esto pasó hace 21 horas, ¿vale? El usuario es youguiltyent9696. Dice que estábamos jugando mi, estábamos jugando un amigo y yo, este, y decidimos empezar un raideo y mover las cosas, ¿no? O sea, tú quédate esto, yo me quedo esto, entre baúles y todo el pedo, ¿no? Entonces, este, pues obviamente, güey, para no, para no perder las, las cosas o perder lo mínimo posible, ¿no? En caso de que, de que les abren a la base. La cuestión es de que perdieron, perdieron ese, 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 ese loot, vamos a llamarle, ¿no? Y entonces abajo, Cerasis, no, Cerasis, perdón, Cerasis, les contesta de que algo parecido le había pasado a ellos, ¿no? Que habían, ¿cómo se llama? Pero a ellos les había pasado con un báculo, con un báculo, con un, este, con un baúl normal, ¿no? Y que perdió, bueno, pues su armadura de, de mago y una, una parca, ¿no? Entonces, este, bueno, acá también están diciendo de, ¿cómo se llama? De los loot que, que han, este, ¿cómo se llama? De los loot que han perdido y de cosas que se han, de las cosas que se han, este, desaparecido. Aquí otro, que es Richard High, les está diciendo que se contacten con soporte. B, Cuarentino, muy buen, muy buen hombre. Este, bueno, que aquí estaba gogleando algunas cosas y déjenme ver. Bueno, el caso es de que, eh, la cuestión es de que, que quiso hablar con alguien y la chingada, ¿no? Bueno, la cuestión aquí es de que, eh, no sé, no sé si ya estén moviendo cosas de la tregua, no sé si ya estén moviendo cosas de los raedeos, no sé si ya estén moviendo cosas, pero, por Dios, otra vez, güey, otra puta vez, están moviéndole al juego sin hacer pausas de mantenimiento. ¿Sí me explico? Hoy, hoy, hoy salió la, la actualización de Clash of France. No la he jugado porque, bueno, me fui a trabajar. No la he jugado porque, no les miento, métanse al Twitter oficial y métanse al Facebook oficial. Y ha tenido como seis u ocho o hasta diez pausas de mantenimiento. Es una actualización muy grande. Sí, lo entiendo. Y entiendo, y hacen pausas de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si no, puede pasar esto. Para mí, que lo que están haciendo los de Kefir de nueva cuenta es no parar servidores. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces siguen, siguen compartiendo servidores Last Day on Earth con Frostborn, ¿ok? Y probablemente hasta con Grim Soul, probablemente. Entonces, para mí que están moviéndole cosillas ahí, están testeando cositas ahí, pero no están haciendo pausas de mantenimiento. Por lo cual, están desapareciendo objetos, están desapareciendo cosas y baúles completos, ¿no? Yo ya contacté con los de Kefir porque, literal, o sea, tengo las capturas de pantalla de esa cuenta, pero ya pasó bastante tiempo. Y obviamente volví a comprar ofertas, empezamos a raidear. O sea, yo ya tenía mi casa de piedra y el, y un este, ¿cómo se llama? Y dos de, y dos de tres por tres de metal porque la compré cuatro veces. Pero bueno, la cuestión es de que ya había avanzado y no le tomé captura. Ni siquiera me acuerdo qué hay en los pinches cofres, ¿no? O sea, eso también es, es lo, lo malo de, de no arreglar los cofres. Entonces, creo yo, creo yo que, eh, creo yo que están, ya, ya le están moviendo a la cuestión de los raideos, a la, a la cuestión de la, de la tregua, pero sin hacer pausa de mantenimiento y eso está mal, güey, eso está muy mal porque se están perdiendo cosas, se pueden perder otra vez bases. Y, 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 y por ejemplo, por lo menos en las cosas, en las cosas sí, sí, sí se los puedo decir así por experiencia propia y por experiencia de cientos de miles de jugadores. Por lo menos, por lo menos, güey, por lo menos en Reddit, a nadie, y estoy hablando de un cien por ciento, a nadie le han devuelto, por ejemplo, una parca. Que diga que yo perdí una parca a nadie, güey. ¿Por qué? Porque también te pones del otro lado de qué fin, van a decir, bueno, a lo mejor lo movió de, de cofre, a lo mejor lo perdió en un saqueo, a lo mejor lo perdió en un PVP, a lo mejor, me, me explico. En cuanto a cosas, en cuanto a objetos, en cuanto a armaduras, en cuanto a armas, en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a items, no hay devolución, güey. Quiero que entiendan muy bien eso. Yo hace ratito lo estaba hablando, justamente hace como dos horas lo estaba hablando con mi familia, de que vamos a empezar a hacer, por ahí, raideos. Y les dije, les comenté, güey, y me van a dar la razón, Dazaev y este Miguel, me van a dar la razón de que justamente hace dos, tres horas, les, les dije esto, y justamente ahorita me voy topando con esto, güey, de no mover las cosas a Odín porque se están perdiendo. Tengan mucho cuidado bajo su propio riesgo, probablemente nunca les pase, y qué bueno, güey, y qué bueno. Pero en una de esas, güey, en una de esas, o sea, probablemente yo ya perdí la base completa, güey. Esta vez, esta vez sí no fue por cuestiones, vaya, no sé por qué fue, güey. Pero es que esta vez no es que mi base haya, de que me deje meterme al distrito y ser nivel uno. Esta vez no me deja hacer nada y deshizo la familia completamente. Esta vez ni siquiera me carga el juego. Cambio de Apple ID, la cambio a la cuenta grande y me deja entrar a la cuenta grande. Así que ni siquiera es el Apple, o sea, ni siquiera es el Apple ID, güey, ni siquiera es el dispositivo. Es la cuenta en sí, ¿ok? Entonces, eso ya es bajo su propio riesgo. Solamente es una info personal y que ustedes están viendo aquí y que ustedes se pueden meter a Reddit a revisarlo para que vean que no está editado por mí, ahí está, para que vean a qué hora fue, quiénes son los titulares del, quienes abrieron, digamos, el hilo, como últimamente se les dice. Así que tengan mucho cuidado si piensan hacer raideos, tengan mucho cuidado si quieren y si van a mandar sus cosas a Odín, porque aquí está, ojito, ojito. Yo espero, no sé, no sé cómo lo voy a hacer. Ya mandé a soporte las capturas de enero, que fue cuando perdí la cuenta, enero, febrero, no recuerdo. Pero pues obviamente, pues si mi cuenta todavía está ahí, pues qué chido, güey. A lo mejor, o más bien en algún momento me la regresarán, sino pues ya valió verdura, ¿no? Pero bueno, pues esta es información. Espero que les sirva. Tómenla en cuenta, no la dejen ahí y pues a ver qué pasa. Esperemos la próxima actualización y como se los dije en los dos directos pasados, para mí que la siguiente actualización no va a venir nada nuevo, sino simplemente van a venir cambios en ciertos balances o mejor dicho, van a venir ciertos balances y van a venir cambios en cuanto a los raideos y van a, espero que esta vez, espero que esta vez sí sean arreglos de bugs, de glitches, de todo esto. Ya deja a un lado lo visual, güey. Ya deja a un lado los 60 frames. Ya deja a un lado eso, güey. Cambia para bien las cosas. Arregla lo que tienes que arreglar para que esté equilibrado, para que sea un juego que vaya creciendo y no, y no lo que está pasando ahorita, que al contrario, lo hiciste global, güey, y se fue para abajo, cabrón. ¿Por qué? No lo sé, güey. Pero bueno, ahí está la info. Tomen sus precauciones, cuídense mucho y nos vemos al ratito. Nos vemos al ratito. Así que ya sabes, dale la suerte de favoritos, comparte. Bye. Bye.